Ay, 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 ¿quién que te gusta? No, 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 no me gusta, el cuerpo es desmorfoso y borracho. ¿Qué? ¿Qué? Ay, no, no. Quédate ahí rapidito que va a ser como el gallito, a ver, meme. Ay, ¿cómo gallito? Tú ya si me dijeras que fuera como conejo. Así, hijo. Ven, la vecina, la vecina, le roban, la vecina, le roban. ¡Vecina! ¡Basta tu vecina! ¡Ay, suéltame, suéltame! ¿Qué haces, pera, pután? ¡Fáltala! ¡Viejo desgraciado! ¡Mamá! ¿Qué pasó? Nada, es que estaba acariciando al viejito. Sí, 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 al viejito. Pobresía. Eso me la debías. Ahora sí te puedes ir al Mahayachá. ¡Ay! ¡Me agarró el muerto! ¡Mamá! ¡Me agarró el muerto! ¡Qué muerto! ¡Qué muerto! ¡Qué muerto! ¡Mi papá se murió! ¡Mi papá! ¡Mi papá se murió mi papá! ¡Sí! ¡Sí se murió! ¡Sí! ¡Me digo no! ¡No se murió! ¡Hable serio, pues señora! ¿Se murió o no se murió? ¡Yo pensé que estaba muerto, pero estaba vivo! ¡Me tiene agarrado! ¡Claro que está vivo, señora! ¡Claro que está vivo! No es que está en coma, pues también. ¡Ya, necesito, perdón! ¡Ay, yo pensé que estaba muerto! ¡Basta! ¡Caramba! ¿Terminaron? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No, no, negrito! ¡Tu papá no está muerto! Lo que mi mamá trata de decir es que tu papá la tiene agarrada de la mano. Es que mi papá siempre ha sido así. Agarra cualquier tontera que encuentra. Él es así. Oye, papito bello, mijito bello, pásame esa carterita. ¡No, no, madre, qué linda! Pásame la chanquilita que está ahí. Está azuliza, amigo. ¡Me dio durísimo! ¡Me dio durísimo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ayúdame! ¡Ya! ¡En la mano! ¡No, doctor! ¡Doctor! ¡No vivo! ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya no hay que lo chanquilita! ¡No, no! ¡BECA! 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 ¡SALDE! ¡SALDE! ¡BECA! 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 LULU DEL CAMPO Lucho Ernesto Reynolfo ¡BECA! 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 Juntos, ellos tienen mucha pasión Pasión de gallinazos ¡BECA! ¡BECA! ¡Listo todo! ¡Ubicados! ¡Iluminación todo! ¡Vamos! ¡En sus lugares! ¡Tres, dos, uno! ¡Acción! ¡Así es que se peguen en el campo, mijo! ¡Esa es para buena suerte! Bueno, mujer He venido Pa' llevarte conmigo Usted sí que es cuerudo, Rey Dolfo Le van a venir mis hermanos Y le van a dar Un payetazo Se equivocó, que bruto Pa' llevarte conmigo ¡Conte! 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 ¿Quién se creó usted para venir a cortarme la escena? No ve que aquí lo único que puede hacer corte es la directora y esa soy yo Es que se equivocó en el texto Fátima, estoy agotada O sea, realmente Te pido por favor que se termine esta escena Un ejemplo ¿Ves? ¿Ves? ¿Cómo me estresa a las estrellas? No ve que me daña el sketch Habrá se visto ¿Qué importa si se equivocó en el texto? ¿Qué importa? Él propone Es talentoso Una buena pareja Bueno, ya, ya Retomamos Vamos, vamos, vamos A ver ¿Podemos continuar? Sí Por favor Ubicación, vamos, vamos Ya No tienes que ir al baño, nada No Tres, dos Acción Bueno, mujer He venido Pa' llevarte conmigo Ay Rey Dolfo Usted sí que es Corajudo Sí, Rey Dolfo Van a venir mis hermanos Y te van a dar una paliza Pues yo te voy a llevar en mi caballo ¿Y cómo se llama tu caballo? Caballo se llama Chauvengo Chauvengo Qué lindo nombre Arre, que arre Arre, que arre Corte, corte Ordinaria Y falta de glamour Ese tipo de comedia En serio, muy ordinario ¿Ordinaria? Sí, demasiado Sí Puede ser Este tipo de comedia De mal gusto Tal vez podría ser Pero hace un rato Yo revisé las estadísticas Para que vea Miren los followers ¿Ah? Los seguidores 12.000 Vea Ah, ah, miren los corazoncitos ¿Cómo son? Ah, eso es un éxito 12.000 en vivo Me encanta En vivo Ah, y sin haber enseñado nada Bueno, sigamos Arre que arre Chauvengo Arre que arre Chauvengo ¡Vamos! Arre que arre Chauvengo ¡Vamos! Arre Chauvengo Arre Chauvengo Estás grabando, ¿no? Chauvengo Arre Chauvengo ¡Yo ya lo sé todo! ¿Todo? ¡Todito! ¿Todo, todito? ¡Todito, todo, 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 todo! Ya pues, ya pues, dígame, ¿quién fue el goleador del campeonato nacional del 95? ¡Ay, facilito! Mano Luquilla, 24 goles, ¡BARCELONI, UN SOLO ÍDOLO! Pero usted sabe bien que yo no me estoy refiriendo a eso. ¿Ah, no? No, yo me refiero al muñeco. ¿Sabes qué, patán? No me tienes harta, te lo juro. Por derecha te digo, una más y te corto la cabeza. O sea, respétame, que yo soy una, una dama. Yo no sé en qué usted está pensando. Yo me estoy refiriendo a este muñeco de caucho. Tranquila, para que vea que yo no es que, como dicen por ahí, que uno anda hecho lengua larga, hecho verdapo, no. A mí no me gusta andar hablando de la gente de la vida ajena. Y menos de mujeres bellas como usted, pues. ¿En serio te parezco bella? Ay, bellísima, pues. Así media baratada, media estartalada, media lorenza. Pero no, se preocupe, a mí me gusta. Tú tampoco eres como que tan, pero tan, pero tan feo. Entonces, como que entre bellos nos entendemos, ¿sí me entiende? Sí, sí, sí. Y se nos ve más bonito si estamos calladitos. Depende, dijo Pepito. Depende. Depende de qué, pelado. Si antes de que me pude tirar a los perros y todo el lado, ¿y no depende de qué? Depende, pero es que usted vaya a ofrecer. Pues yo lo que hago es, usted sabe, pues. Ya puedo, yo estoy ofrecer, ya tú sabes, ya tú sabes. Ah, usted sabe, yo le lanzo maíz ahí, así, hasta que la gallina, poquito a poquito, vaya ahí y caiga. Ya, pues, ñaña, tú sabes, tú sabes, ya, 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 tú sabes, ya. No, yo lo que hago es cuando la tronco ahí y la... Ya, mi amor, ya se lo dejé bien aguadito para que usted ya solamente se lo mande a la boquita. ¿Qué estás haciendo, animal? Uy, aguanta, solamente trato de darle el chupón. ¿No ves que estoy haciendo mi rol de padre? Con el pum, 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 pum. Ya, pum, 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 pum. Y la cosa suena, ra, 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 ra. ¡Eso no es papá! Ya, basta, Kevin. Basta, que me canso. Basta, Kevin. Y solamente estaba haciendo rol eso, nada más. Le vas a pasar las bacterias ñengosas. Míralo, ya tenía hasta el pelo así. Dios mío, lo está convirtiendo en un reggaetonero. Dios mío, no. Aguanta, aguanta, aguanta. En primer lugar, yo no tengo bacterias ñengosas. Mis bacterias son originales a la Reggie for Life con harto flow. Y es más... Aguanta tu ratito. ¿Yo a ti no te boté antes? No, sí. Digo, es que... ¡Sí, sí te boté! ¡No, Kevin! ¿Y por qué regresaste? Lo que pasa es que me di cuenta que tenía algo importante aquí y... No sé, vine a verlo. Ay, vas a empezar con la nota de que sí que quieres recuperar a tu hijo. Que como en la llorona, que ya supera a los locos. ¿Qué hijo? No, no, Kevin. Estaba hablando del regalo. Sí, del regalo. Es que si lo cambio... Aquí hay una tienda cerca. Y si lo cambio, me lo pueden dar por un videojuego nuevo. Exacto. Ah, vacancísimo. Sí. Cuando lo reclame, me da a jugar ya. De ley. ¡Digo, no! Sí. No, no. Un favorcito nomás te va a pedir. ¿Qué? Esta es que me pesa el niño. Creo que, no sé, no puedo hacer muchas cosas. ¿Me puedes hacer un favorcito? Ajá. Esta es que si me duerme el brazo, tengo en un ratito hasta terminar de preparar la tienda. ¡No quiero! ¡No quiero! Ay, ya, está chato. No quiero. Está chato, no mandé. Menos mal no querías, pues no. Calla, Finson, linda. Trata lo bonito. Verás que recién comió, cuidado y vomita, que él vomita cuando ve caras raras. Y no te lo vayas a robar, verás. Yo robar jamás en la vida. ¿Cómo me puedo robar algo así tan lindo, hermoso? Está robable. Digo no, digo sí, digo no, digo sí. Bueno, a mí me costa porque, bueno, con el que tuviste tú y Ashley, basta, ¿verdad? Ay, no, si te contó, bro. Ay, estoy como chisme de m... ¿Qué dijiste? Que, no, que, que nada, si supieras lo que me pasó con Ashley, no, ya no te voy a contar nada, olvídalo. Ah, bueno, está chato. Ahí me lo cuidas, repito ya. Va a preparar la teta, no me demoro nada. Sí, yo me quedo aquí. Ay, qué feo quedarme con un niño, yo. Qué amigo, cuéntame. ¿En serio? Mira, mira, mira si se dan cuenta. Yo no sé, pero yo lo siento como que quiere mejorar en algo. Parece que está volviendo en sí. Ahí está, lo dije, lo acabo de decir. Está volviendo en sí mi papá, mire, mire. Se está moviendo, papito lindo. ¿Cómo que está hablando? ¿En serio, papá? ¿Puedes hablar, papito lindo? Señora, por favor, déjelo tranquilo. No, doctor, no, doctor. ¿Cómo lo voy a dejar tranquilo? Yo quiero que mi papá hable. La última vez que yo hablé con él fue cuando me estaba diciendo algo de mi mamá. Por eso quiero que hable, papito lindo. Dime, ¿dónde está mi mamá? Ay, sirve de Hong Kong. ¿En Hong Kong? Es muy lejos. No, para mí que dijo olón. No, para mí que dijo bolón. ¿No habrá dicho cocolón? Para mí que dijo pailón. No, quiere que lo lleven al panteón. Señores, por favor, ya. El paciente está en un estado crítico. Déjelo tranquilo, ya. Ya, disculpe, doctor. Disculpe, disculpe, papito. Pero hablo, mire, ya está hablando. No, no se le entendió nada. No, sí está hablando, sí está hablando. No, no se le entendió. Sí está hablando. No se le entendió. Yo le entendí la parte del pailón. Por favor, ya, ya, ya. El paciente todavía no regresa en sí aún, por completo. Deje la habladera. Después habla. Ya, después hablamos. ¿Ya? Ya, no. Es que, mire. Mire. Sí, buenas. Hablo con la señora Ana Marcia del Monte. Sí, la misma. Ah, ¿cómo está? Usted es la administradora de la morgue de Palenque. Así es. Perfecto. Bueno, perdónenme que le llame. Es que alguien me dijo que usted me podía dar información acerca de gente muerta. Ah, bueno. La gente muerta es la que no está viva. Entre ellos tenemos algunos exponentes. Michael Jackson, Marilyn Monroe, Elvis. Entre nacionales tenemos... No, no, no. No me refiero a ese tipo de gente. Es que, a ver, ¿cómo le explico? Estoy buscando a una persona. Es un... Es un hombre. Algo bajito, regordete y medio feo. ¿Fernando Villao? No, 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 no. Bueno, en realidad se llama Blu-ray Zambrano. No, no tenemos a nadie con ese nombre. Pero sí hay algunos muertitos que no han sido identificados. Le mando fotos. Bueno, no es necesario que me mande fotos. De verdad, yo solamente estaba... ¿Qué es esto? No, no, no. Yo no creo que Blu-ray esté muerto. Simplemente no creo que... ¿Se te perdió un muerto? Lo que faltaba. Dime, ¿qué quieres? Hablar contigo de negocios. ¿Qué? Vengo a proponerte un buen negocio. A ver. Si eso que llamas negocio tiene que ver con Blu-ray, te voy a pedir que te ahorres tus palabras. Vamos, por favor. ¿Por quién me tomas? Dejemos por un lado a Blu-ray en este momento y hablemos de dinero de verdad. ¿Ah, sí? Que no me digas que también quieres invertir en redes sociales. No, no. Nada de eso, de YouTube y esas tonterías. Malas experiencias con ese video, Montuvio. Lo que tengo en mente es plata de verdad. ¿Y de qué se trata el negocio? Repuestos de auto. Importación y venta. Yo tengo el dinero. Tú eres un excelente vendedor y administrador. ¿Y de dónde vas a traer los repuestos? Tranquilo. Eso déjamelo a mí. Entonces, tu mami se quitó la ropa y yo entré como una gas. Malas, ¿qué haces tú con mi bebé, chico? Dame acá. ¿Por qué estaban solos? ¿Qué le estabas haciendo? Le querías hacer daño, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo vas a decir eso? No, no. ¿Cómo le podría hacer daño a una criaturita tan hermosa? ¿Y de cuándo acá sientes cariño por los bebés? No, lo que pasa es que él es igual de pintar lo que yo y aparte, conmigo no llora. Es más, de ley que en la guardería levantar muchas peladitas como yo. What up, baby? Guardería, dice. Como si tuviésemos plata para eso, chico. Ay, todo es plata, todo es plata. Ay, mami. Ay, sí. ¿Qué pasó? Justo lo que tú querías ver, pelado Kevin. Junto los tres. Y ahí no caben juntos los cuatro. Jamás, pues, tocón, se nos ve tan hermoso. Hasta parece en familia hay una propaganda de papel higiénico. Yo creo que lo mejor es que Chamaquito esté con sus verdaderos padres. Fátima, ¿qué haces durmiendo en mi cama? No me haga bulla, que me duele la cabeza. Tengo una migraña que me va a estallar el cerebro. Por favor, doña Lul. Shh, haga silencio. No ve que esto de ser directora es bien difícil. Sí, 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 toma. Nunca habías trabajado en tu vida. Toma un tecito. Y creo que una sorpresita para que se te vaya a ser del dolor de cabeza. Ay. Esto tiene huanchaca. ¿El qué? No. Huanchaca. Es un trago irlandés y, por supuesto, esa es la sorpresita, pues, con eso te olvidas de todo. A mí no me gusta esto, doña Lul. Usted sabe que a mí me tiene que dar esa agüita de oregano. Usted sabe para qué. Tráganme el oregano. Ay, no, no, no. ¿Qué quieres? ¿Que te traiga qué? El oregano, pues. Qué conchuda, por Dios. A ver, aquí tú trabajas para mí. Y yo te traigo un tecito a ti. El mundo está loco. Ay, no me da bulla que me dé la cabeza. Ya, ya, ya. Ay, nada. Como mi blurry. Él me traía el oregano en todas las noches. Mi blurry, como te extraño. ¿Dónde estás? Empezaste con el drama. Bueno, ya, dame, dame. Ay, gracias. Ay, Dios. Ay, tan bella. Ay, 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 mi cabeza. Mi blurry ya me acordé. Mi cabeza. Ay, ¿cómo me sirves, mi blurry? Estás tan desaparecido que no sé dónde mismo estás metido. Me sigues sirviendo, Dios mío. Pero, ¿dónde estarás, de verdad? Ahorita se ya me dio la depre, ¿verdad? Ya me dueles como el corazón. Dios mío, ¿dónde estarás, mi gordito, mi feíto, mi horroroso? ¿Dónde andarás perdido? Mira, negrita linda, mi papá despertó, despertó. ¡Qué lindo! Mira, ¡un milagro! Claro que sí, negrita linda de mi vida. ¡Qué emoción! Es un milagro. Yo sabía que Diosito lindo no me iba a desamparar. Gracias. Genaro, toma. Te lo ganaste. Ah. ¿Y eso, Genaro? Era imposible que su papá reviviera a un Genaro. Lo que acordamos. Cuando uno está de suerte, está de suerte, ¿sí o no? Genaro, tómala. Negrita. ¿Apostaste por la vida de tu padre? No, negrita linda, lo que pasa es que era en las noches que me quedaba cuidándolo aquí y no tenía nada que hacer y quería distraerme en algo, negrita. Fue sin culpa, fue sin culpa. Fue sin culpa. Ay, ya, Genaro. Bueno, vamos, que tenemos que ir a avisarles a todos. No, negra. Yo me tengo que quedar aquí. Aún mi papá tiene que decirme algo importante, negra. Bueno, mi compadre. Henry Wickenhauser se hizo millonario vendiendo partes para autos. No creo que haya nada de malo en eso. Pero este ser, ¿de dónde va a sacar las partes para que yo las comercialice? ¿Ah? Eso como que me huele más bien a esa contrabando. No voy a pensar más en eso. Lo voy a hacer descansar un ratito. Descansar, descansar. Eso. Ajá. A ver. Ahí. 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 ¿Qué quieres reconciliación? ¿Eh? Ay, mi vida. No me hagas en la orejita porque me da cosquillas. Y cuando me da cosquillitas, entonces ahí es que se vuelve todo... Fátima, Fátima, suéltame. Ay, 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 Dios bendito. ¿Y qué pasó? ¿Qué hice? Yo pensaba que era mi Blurie y ha sido usted. Pensé que mi Blurie había llegado a abrazarme y a besarme. No puede ser. He estado con otro hombre. ¡Cállate, Fátima! Yo no te he hecho nada. Eras tú la que me estaba besando por todo el... No me hizo nada. ¿Dónde está Lulú? ¿Dónde está Lulú? Estaba durmiendo en el otro cuarto. En el otro cuarto. Ajá. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Y tú, pues? Yo voy a dormir. No, no, el que haya ya primero, lo siento. ¿Cómo que...? No, te andas, es mi cama, te vas para otro cuarto porque yo voy a descansar. Y después me vas a estar gateando, así que te levantas y te... Ay, don Luis Ernesto, ¿cómo va a decir eso a usted que yo lo voy a estar gateando? Bien dicen que cuando un hombre ve a una mujer sola, quiere hacerla enseguida. Que sí que lo voy a estar gateando, yo no. ¿Usted cree que yo lo voy a estar gateando? ¿Ah? ¿Yo? ¿Gateándolo? ¡Miau! ¿Qué? Me voy, 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 me voy. Anda, sal, sal, sal. Me voy, nos vemos. Llévate tus zapatos. Me voy, mi cosita, nos vemos. Ya dormiré por ahí en un parque. Ay, Nancy, ¿qué pasó? No me digas, ya estiró la pata. No, mamá, estás reaccionando bien. Oye, que no te alegra. Mira, me alegró por el feísimo. Pero por ese hombre que está ahí adentro, no me alegro, mi hijito. Se tiene merecido lo que le pasa. Mamá, no digas eso, por Dios. Génesis, yo sé por qué te lo digo, mija. ¡Suelta al animal! Suelta al animal. Ahí está. Métate con un hombre, yo me encargo. Sí, a ver, ven, ven. Toma, ya, 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 ya. Gapito, vamos. Derecha, izquierda, Gapito, vamos. Suelta, Gapito, vamos. ¡Vamos, vamos! Mátalo, Gapito, Gapito. ¿Qué haces aquí? A una mujer le vas a pegar, ¿ah? No ha dicho nada. Y agradece que te pegué yo. Porque si hubiera sido Gapito, te partes. Sí, señor. Te voy a matar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasa que tu hermano es un infeliz. No te quiero ver más. Véste a un lado. No quiero ver a nadie de tu familia. Vamos, Gapito. Ñaño, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. Cuando Rafael dice, sigo siendo aquel, está un poco debajo de la verdad. A nosotros, nos pareció al escucharlo, que es mucho mejor que aquel. Cada día, con pH, el pH es bueno. Como en la mejor de las aguas. Rafael, para ustedes. Gracias. Gracias. No tuve más amor que el que me diste. Ay, Carmita, al fin. Ay, terminaste de planchar. Voy a calentar agüita para... Carlita, ¿qué hacéis metida? Carmita, ya te... Ay, mi hijita, ¿qué hace la bebé ahí? Yo la estaba vigilando y de repente ahí estaba. Ven, ven, mi amor, ven, mi amor. Hermoso. No le hagamos más difícil el trabajo a la pobre Carmita, ¿sí? Vaya, juega, vaya. Cástula. Doña Cástula. Doña Cástula. Doña Cástula. Quería saber si me paga lo que me debe, en efectivo. ¿Perdón? En efectivo. Doña Cástula, ustedes que se cambió acá, me paguen cheques. Y esos cheques son difíciles de cambiar. Ay, hijita, evoluciona. Los cheques no son tan difíciles de cambiarlos. Cuando tienen fondos, no, pero los suyos siempre me los devuelven. Bueno, para que veas que yo soy tu amiga, te voy a pagar en efectivo. Ay, gracias. Esta vez, ya, no te emociones ni te mal acostumbres. A ver. Veamos. Hasta cien de más. Ay, gracias, doña Cástula. Ay, pero hija, me había olvidado de tus llamadas telefónicas. Tengo que descontártelas porque es como hablas. Es cierto. ¿Y las comidas? Porque cada vez que vienes a trabajar acá, comes, pero como un barrio sin fondo, hijita. Eso se paga. Yo te había prestado plata el mes pasado, ¿no? Ay, se me olvida. Pero no te preocupes. Que hay aquí, lo cobro. Doña Cástula, no me queda nada, pues. Y me debes. Apaga el fuego, hijita. Ay, yo no sé dónde vamos a terminar con este país. Todo sube todos los días. El petróleo por los suelos. La gasolina sube. El sucre se devalúa. Pero yo no voy a perder plata, ¿ah? A ver, a la cola vamos a ponerle 50. Ya, vamos a darle 50 azúcar. ¿Y qué me falta? A ver. A ver. Don Casi. Don Casi. Ya subió. ¿Qué? ¿Qué subió? Yo ya subí, ya, tranquila. No se ponga así, ya. ¿Qué le atiendo? Cuidadito con sus bromas. Dígame, ¿tiene velas? ¿Quiere velas? ¿Perdón? Que si quiere velas, digo, aquí la... No, quiero arroz. Si le pido velas, quiero velas, pues. Como mal genio ella, no. Claro que queremos velas. No se da cuenta que hoy, a las 6 de la tarde en la misa, vamos a encender una velita por el papa. Cierto que viene el papa viajero, ¿no? Juan Pablo II, mire este. ¿Usted va a ir? No. O sea, sí. No sé, más claro. Es la doña la que decida. Ella me tiene que decir si se va o no. Oiga, usted necesita. ¿Cómo? Es que todos necesitamos de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y el papa, el papa es un mensajero de Dios. Él va a pasar por la 9 de octubre. Nosotras vamos a ir. Ay, qué bonito, qué bonito. Bueno, ya. ¿A cuánto están las velas? 100 sucres. Carísimo. Es que todo sube hoy en día. Aparte, son las únicas velitas que tengo. Yo las quería hacer bendecir por el papa. Usted sabe, todo el mundo necesita un poquito de Dios en su vida. Ay, tiene mucha razón. Deme, deme una. Tome. Tenga. A mí me da la otra. Ya, pues deme la plata. Deme. Deme, que a mí me la nota. Con esto que están subiendo y bajando los precios, no me conviene pagársela ahorita. Se la cancelo cuando esté más baratita. Bueno. Así es. Y tú camina, que tenemos que ir a la iglesia. Vecinas, vecinas. ¿Cómo es que se llama esta nueva iglesia que hicieron por el papa? Ah, la Chertokoba. ¿La Chertokoba qué? Chertokoba. Ay, sí, tú eres bien tonta, ¿no? Chertokoba. Ah, Chertokoba. Igual me hice entender. Bueno, vámonos que se nos hace tarde. Sí. Con permisito. Esperamos. Con esto que viene el papa, yo me voy a poner las pilas. Ahora sí, a vender se ha dicho. ¿Podemos jugar a las tacitas? Mejor juguemos a la liberación de un pueblo. ¿Cómo es eso? A ver, te explico. Mira, yo soy el estado opresor que te roba tu libertad. Y tú eres una niña que no quiere que le roben la libertad. Y pum, se levantan en armas. Todavía no entiendo. Me gustan más las tacitas. Ya vengo, voy a contestar el teléfono. Pero cuando regrese, vamos a jugar a lanzar bombas. Y te voy a enseñar a hacer una molotov. ¿Te parece? Ya vengo. Aló. Aló, compañera. Ay, ¿por qué me llamas aquí? Pudo haber contestado la señora. ¿Qué pasa? No podemos perder más tiempo. Tienes que hacer el trabajo ya. Pero lo que pasa es que... Nada de peros. Mira, ella es nuestro canje. Con ella podemos liberar a nuestro amigo Pepe Grillo. Necesito que consigas a la niña. O-M-G. O-R-I-G. Un, dos, tres, familias. Ya no llores, mi llor. Ya, 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 ya. ¿Por qué me pega? ¿Por qué llegas tan tarde? Porque yo no sabía lo que estaba pasando. Además, no es mi culpa. ¿No es tu culpa? Bueno, sí, porque la culpa es mía por estar buenota. Bueno, buenota, sí. ¡Ey! Solo yo me puedo decir así. Por eso es que todos son así como puercos. Pero tranquila, yo cuento que no pasó nada. Gracias a Dios no pasó nada. ¿No pasó nada? Pero si me cogió, me ultrajó, me toqueteó con esas manos asquerosas. Me hizo la maldad, casito, casito. ¿Quién casi te hace la maldad? ¿Quién fue? Nadie. Jerónimo, tú mala. Abuelita, abuelita. ¡Abuelita, abuelita! ¡Doña Zayda, doña Zayda, doña Zayda! ¡Doña Zayda! ¡Abuelita! ¡Doña Zayda! ¡Abra! 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 ¡Ya va! ¡Abra! ¡Carajo! ¡Abra! ¡Ya va, carajo! ¿Quién? ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! ¿Quién te crees tú que eres para mancillar el honor de mi niñeta? ¿Cuál niñeta y cuál honor? ¡Santaje de graciado! ¡Ven! 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 Esto es como una fortaleza que yo domino, que yo sé todo lo que pasa aquí. Nadie sale, nadie entra sin mi permiso. ¿Ok? Así que bajamos un poco las revoluciones y la tensión, que esto es mi hogar. Jefe, no están ni su esposa ni su hija. ¿Qué? No están. ¿Tú estás seguro? Sí. ¿Tú buscaste bien? Sí. Voy a subir a buscarlas. No me hagas subir por gusto. No, jefe. Tú me das tu palabra. Sí, jefe. Voy a subir. Lo acompaño, jefe. Sí. Me hagas subir por gusto. Busca. Mira que te estoy advirtiendo. Lulú. Mi amor. Lidia. Lulú. Lidia. Lulú. Lulú. Lulú, Lulú. Lulú, Lulú, Lulú. Lulú. Jefe, no hay nadie. No está ni la empleada. ¿Cómo puede ser? Nadie sabe nada. Se le llega uno y nadie. Y nadie sabe nada. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Hasta que no me vas a seguir pegando. Hasta que me den la gana por violador. ¿Por qué le metiste maravilla? Pero es la última vez que lo haces. Porque no sabes con quién te han metido. Sí, perdóneme. Se lo juro que no la vuelvo a tocar. Más te vale. Sí, no la vuelvo a tocar. La voy a acariciar. Déjame, Lulú. Dale, dale. Déjame, Lulú. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. ¿Qué pasa? ¡Ay, ay, 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 ay. Señora, señora, señora. Por favor, tranquilícese. Señora. ¿Qué pasa? Suéltame, horribilísimo. Suéltame. ¿Pero qué les pasa, señora? Que este desgraciado intentó pasarse de majo a mi nieta. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No quiero violarla, sí. Y a la fuerza y sin mi consentimiento. Pero ya, 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 señora. ¿Qué loca, violador desgraciado? Ya, señora, señora, por favor, tranquilícese un poco. ¿Quiere? Mantenga la calma. Ya estoy calmada. ¿Eso, ya? ¿Qué? ¿La quisieron violar en serio o qué? Sí, yo me acuerdo. Yo estoy desgraciado. No, por favor. Yo lo cuento. Señora, por favor. Señora, madre, 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 madre. Tranquila, tranquila, tranquila. Ya, respire, respire, respire. No se haga mala sangre, ya. Tranquila. No sabía que la querían violar en serio. ¡China, tú no eres desgraciado! ¡No, ya, madre, madre! ¡No te apreco! ¡Eso es desgraciado! Ya, 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 ya. Miren, 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 miren. Vamos para la puerta. Ya, ya, fuera alguien. Fuera, ya. Tranquila, ya, ya. Sal, sal, sal. Sal de ahí. Vamos, tranquila. Tranquila. Con calma, madrecita. Madrecita, con calma. Tranquila, tranquila, tranquila. ¿Qué? ¿La violaron en serio o la querían violar? ¡Es que tenía tres días! ¡Eso la quiso violaron! ¡Pero comen el como vivo! ¡Por acá, por acá! Ya, por acá, por acá. ¡No te aporto un tragrito! ¡Ya, por acá, por acá! ¡Echame, déjame matar a esta desgraciada! ¡Por acá, por acá! Tranquila. Ya, ya no sabía que la querían violar en serio. ¡Ya! ¡Ya! ¡Eso tiene ahí, por favor! ¡Ya! ¡Venga acá! ¡Madre, madre, madre! ¡Ya, madre, madre! ¡Madre, por favor, tranquila! Ya, vamos, para afuera. ¡Ya, para afuera, todo el mundo! ¡Ya, para afuera, todo el mundo! Tranquilícese, no se hagan malas ayeres. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga todo el mundo! ¡Venga, venga! ¡Salud! ¡Bestia, bruto, violador! ¡Pero se topó con la horma de sus zapatos! ¡Mi Agapito! ¡Yo! ¿Cuál Agapito? Si ese esperpento no hizo nada, fui yo. Mi Agapito peleó por mí, él es mi héroe. ¡Yoconda! ¡Agusto, ¿qué haces aquí? Mi amor, te vine a ver. Encontré la puerta abierta y pasé. Claro, y entraste como perro por su casa. ¿Tú qué crees, que esto es una cantina? Abuelita, él puede entrar donde él quiera. ¿A dónde quieres que te entre? Oh, eso es lo que quieres, ¿no? Que te entre y te preñe. ¡Se van los dos de esta casa! ¡Se van! ¡A gusto! Vamos a conversar afuera. ¿Y? ¿Qué pasó? Mira, es perfecto, eres bien tonto. Tú podrás ser su héroe, pero ese hombre... No, 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 un momentito, no lo digas. Ya me lo imagino. Tomala. ¿Usted fue capaz de abusar de esa muchacha? ¿Yo? ¿Ausar? No. ¿Entonces qué? Doña Zoyla se declaró lo que vino a gritar porque sí. Tomala, que usted no piensa. Usted no piensa que tiene un hijo. Usted no piensa en el ejemplo que le tiene que dar. Tomala, le estoy hablando. No me jodas, que no pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? ¿Cómo que no pasó nada? Lo están acusando de... Lo están acusando de... Lo están acusando de violación. ¿Violación? Estás loca, mujer. Simplemente entró, aquí me comenzó a provocar y uno tiene que responder como varón, pues. ¡Sie mentiroso! No me vuelvas a tocar, ¿por qué? ¡No se metan! ¿Qué pasa? ¡Suéltala, carajo! ¡Suéltala! ¿Qué pasa? Ya, no te metas. ¡Generoso, no se metas! Ya, esto es entre marido y mujer. ¡Y esta es mi mujer! No se metas, Generoso. Si él se siente bien, hombre, para pegarme, que me pegue. ¡No te tengo miedo, Tomala! Carmen, 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 por favor. Yo arreglo esto. Yo arreglo, váyase para el cuarto. Generoso, por favor. Váyase para el cuarto, yo arreglo esto. ¿Tú me vas a pegar a mí? Me da risa que siempre te haces hebra... ¿Ah? Siempre haces lo mismo, no? Siempre haces lo mismo. Siempre haces... ¿Ustedes di ahorita que siempre haces lo mismo? Vendido. Eh, 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 es cierto. Tú, ven acá. Tú vienes conmigo. Ven, carajo. Se acabó, que mami. Ven, muévete. Aló. Marisoladora. ¿Cómo estás? Sí. Sí, corazón, pero no estoy llamando para eso. No. ¿Podemos hablar de eso en otro momento? Si te estoy diciendo que hablemos en otro momento... Espérate un segundo. No, corazón, no es que no me gustes. Por supuesto que me gustas, me encanta, te lo he dicho, pero... Pero yo no voy a dejar a mi esposa por ti, ¿ya? Y hablando de mi esposa... Oye, ¿no la has visto? Cálmate, no tienes por qué gritar, te estoy preguntando porque aquí no está. Y ustedes siempre salen juntas. No tengo ni idea de dónde está. Porque esto no es una conversación. Esto es un monólogo del infierno. Te voy a cerrar. Chao, chao. Vamos a ir al club. A ver si está ahí o se fue con Susana. ¿Quién es Susana, jefe? Susana es mi empleada, leal, eficiente, bondadosa y sobre todo tierna. Descansen. Compañeros, quiero que brindemos un fuerte aplauso a nuestra compañera Susana... por su excelente desarrollo y cumplimiento a favor de nuestra agrupación. ¡Aplausos! 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 ¡1, 2, 3 ¡Amilla! ¡Aplausos! Mi casita, mi casita, al fin. ¡Buenas, buenas! ¡Qué lindas las horas de llegar del señor CasiCasi, ¿no? Carajo, mamita, ya le he dicho que no me gusta que me diga casi casi. ¿Dónde estabas? ¿Cómo que dónde estabas, mamita? Trabajando, pues, en el taxirruta. Por favor, Casimiro, ya hemos hablado de ese tema muchas veces. Ese taxirruta no deja nada. Mejor dicho, deja tu carro dañado. No, no, se equivoca porque hoy sí rindió. ¿Cómo así? Bueno, aprovechando Kevin del Papa, bueno, hice muchas carreras a la nueva iglesia. ¿Dónde va a llegar? ¿Cuántas? Mamita, shh, silencio. No, recuerde que las finanzas no se discuten así nomás en la casa. Finanza, contabilidad. Por favor, Casimiro, eso es lo que tenemos que empezar a discutir. Por Dios, yo necesito plata. Castula, por Dios, mamita, siempre lo mismo. Plata, plata y plata. Qué bueno que te acuerdes. Necesitamos amoblar la casa. No tenemos empleada. No hemos cambiado el televisor. No hemos viajado. Deja de invitarme. Siempre lo mismo. Me irritas. Ahí está. ¿Sabes qué? Me alegro mucho que estés consciente de todas las necesidades de tu familia y que no hagas nada al respecto. Mamita, por favor, escúchame, ¿sí? No, no, Casimiro, Casimiro, no. Escúchame tú a mí. Si no cambias la situación económica de tu familia, pues me voy. ¿Qué? ¿Dónde es tu mamá? No. Agarro mis cuatro maletas, agarro a mi hija y me largo de aquí para siempre. ¿Qué cosa? Me divorcio. ¿Cómo? Mala tos le siento a esto. Mala tos. A mí no me gusta nada lo que está pasando. Llamé a medio mundo. Y medio mundo no sabe ni dónde está, no la han visto, no tiene ni idea. Ni idea tiene. No se preocupe, jefe. Tenemos un plan detallado para encontrar a su esposa y a su hija. Sí, sí, sí. Un plan detallado. ¿Y eso qué es? Es un plan de contingencia que sirve para cerrar las carreteras, los aeropuertos y las salidas de embarcaciones. Todo el equipo listo con personal del SIC. Esperamos órdenes, señor. Este es el equipo completo. Sí, señor. No se preocupe, don Lucas. Las vamos a encontrar. Sí, sí. ¿Ves? Lidia. ¿A quién van a encontrar, Lucas? ¡La encontramos, señor! ¡Auxilio, Lucas! No, 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 no. ¿Qué es todo esto? ¿Por qué me tocan esos hombres? ¿Qué hacen estos hombres engafados aquí? Lidia, ¿dónde estabas? Te llamé a todos lados, pregunté por ti. Nadie sabe nada. ¿Dónde estás? Lucas, estaba haciendo unas cosas. Sí. ¿Y mi hija? ¿Tu hija está aquí? ¿Está aquí con la empleada? No, no, la empleada no está. Aquí no hay nadie. ¿Dónde está mi hija, Lidia? Ay, Lucas, yo la dejé acá. Yo la dejé con la empleada. ¿Dónde está la empleada? Papi, ¿me llamabas? Ay, mi chiquita. ¡Venga, vamos, señor! ¡Lulu, ven! Suéltela, suéltela. Venga acá, mi chiquita. ¿Dónde estabas? Estabas, estabas. ¿Y qué vamos a hacer con la niña? Nada de niña. A partir de ahora le llamaremos nuestra rehén. Y por su bien, sería bueno que sus padres colaboren. Lulú, vamos. ¿A dónde? De regreso a casa, ¿quieres? Vamos. Estábamos en el parque. Ajá, en el parque. ¿A quién avisó? ¿Qué nota dejó? ¿A quién? ¿A quién? ¿Usted tiene idea de lo que yo he pasado? Que llego a mi casa, no encuentro a mi esposa. Bueno, ya. Pero a mi hija, a mi hija, no la encuentro. ¿Sabes lo que es que un padre no sepa dónde está su hija? ¡Generito! ¡Generito, mi amor! ¡Generito, estás aquí! Ay, Dios mío, santo. A mí me va a dar algo. Dios mío, ¿dónde estás? ¿Dónde está este muchacho? Carmen. Carmen. Nada. Nada. No aparecen por ningún lado. Dime una cosa. ¿Estás segura? ¿No estabas con el bebé tú? Oh, Generoso, yo no estaba con él. Pensé que tú estabas con él. Pero es que yo me levanté del golpe y no había nadie aquí. Ay, ay, ¿dónde fue esto? Generoso. Generoso, si se está con tu mala. Pero, ¿dónde? Ay, cómo lindo el niño. Está como bonito. Se gusta. Se lo regalo. Ay, papito, ¿no quieres que yo sea tu mamá? No. Mi mami se llama Carmita. Bueno, te vas acostumbrando. Porque si tu madre se sigue portando así, aquí es donde vas a estar. ¡Suscríbete al canal!